Extra Urgente Dick Morris dice Los republicanos deben aprender a votar temprano La mayoría de los votantes dice que la investigación del patriota tiene motivaciones políticas La segunda vuelta de Georgia establece récords de solo un día de votación anticipada Extra está sucediendo ahora Con más de 1.8 millones de votos emitidos Antes de la segunda vuelta del Senado de Estados Unidos Entre el republicano Herschel Walker el día martes Y el titular demócrata Rafael Guarnock Los demócratas han logrado una ventaja una vez más A través de la votación anticipada Y si los republicanos van a prevalecer en futuras elecciones Deberán reflejar la estrategia de su rival político Dijo Morris a un medio Morris, presentador de televisión Y ex asesor de los presidentes Bill Clinton y el patriota Dijo que el 51% de los que votaron al principio de la segunda vuelta Eran demócratas y el 39% republicanos Entonces, vamos al día de las elecciones Con 223.000 votos de retraso Antes de que se emita la primera boleta Y este es un patrón que he notado en todo el país Dijo Morris a un medio Morris, presentador de un medio Dijo que en la contienda por el Senado de Estados Unidos De este año en Pensilvania El demócrata John Federman Obtuvo 700.000 votos anticipados Y el republicano Mehmet Ose Obtuvo menos de 100.000 votos El problema es que los republicanos No han aprendido a votar temprano Dijo Morris No han asimilado la elección de las elecciones anteriores Creo que perdimos una serie de estas elecciones No por un mal posicionamiento No por la fatiga del patriota Ni nada por el estilo Sino simplemente porque la gente No salió a votar temprano Si los demócratas votan por adelantado O por voto en ausencia Es una situación de Si no puede vencerlos Una sea ellos Pero Morris advierte que si los republicanos Votan temprano Usen el servicio postal y no los buzones El envío por correo está bien Los buzones no lo están Dijo No hubo subconteo de votos en 2020 o 2022 por correo Estuvieron bien Si usted es republicano En un vecindario demócrata Por el amor de Dios No use un buzón Pero un apartado de correos Absolutamente Morris dijo que los republicanos Los demócratas no están ganando estas elecciones Porque son mejores en temas políticos Dijo Están ganando porque son mejores Para enseñar a su gente cómo votar De otro lado La mayoría de los votantes Dicen que existe una motivación política Para el nombramiento de un fiscal especial Para investigar al patriota Según la última encuesta nacional telefónica Y en línea de Rasmussen Reports Si bien la mayoría de los votantes 61% en la encuesta Dicen que el nombramiento tiene motivaciones políticas El 50% aprueba la decisión del fiscal general Merri Garland De nombrar un fiscal especial Para investigar al patriota Garland nombró al exfiscal federal Jack Smith Para determinar si el patriota Enfrentará cargos en relación Con sus intentos de revertir las elecciones presidenciales En 2020 O en relación con llevar documentos del gobierno A su casa en Florida Alrededor de un tercio El 34% de los votantes probables En la encuesta Dicen que la investigación del patriota No tiene motivaciones políticas Incluido El 19% Que dice que no es nada probable Los demócratas En la encuesta Están mucho más A favor de la investigación Del fiscal especial del patriota Que otros votantes El 78% de los demócratas Aprueba el nombramiento de Garland De un abogado especial 25% de republicanos Y 43% de votantes No afiliados A ninguno de los principales partidos El 67% de los republicanos Desaprueba El nombramiento del fiscal especial Al igual que el 16% de los demócratas Y el 46% de los votantes No afiliados Más de un tercio 35% de los votantes En la encuesta Tienen una impresión favorable De Garland Incluido El 16% Que tiene una opinión Muy favorable Del fiscal general El 40% Ve a Garland Desfavorablemente Incluido El 27% Con una impresión Muy desfavorable de él El 25% No está seguro Solo entre los demócratas La mayoría 56% Tiene una impresión Favorable de Garland Quien es visto favorablemente Por solo El 17% De los republicanos Y el 30% De los votantes No afiliados Según la encuesta De Rasmussen Menos encuestados Blancos 44% En la encuesta Que votantes De color 68% U otras minorías 54% Aprueban El nombramiento De Garland De un abogado especial Para investigar Al patriota Los votantes Los votantes De color 47% Tienen más probabilidades Que los blancos 34% U otras minorías 30% De tener una impresión Favorable de Garland Sin embargo La mayoría De todas las categorías Ras y Ales 61% De los blancos 60% De los votantes De color Y 63% De otras minorías Piensan que es Al menos Algo probable Que la investigación Del fiscal especial Sobre el patriota Tenga motivaciones Políticas Señala Rasmussen Una mayoría 52% De los votantes De 65 años O más Creen que es muy probable Que la investigación Del fiscal especial Tenga motivaciones Políticas Al igual que el 49% De los que tienen Entre 40 Y 64 años Pero solo El 32% De los votantes Menores de 40 años Comparten esa opinión Los votantes Mayores De 65 años También tienen Más probabilidades De tener una impresión Muy desfavorable De Garland Informa Rasmussen Los votantes Con ingresos Anuales De más de 200 mil dólares Tiene más probabilidades De ver a Garland Favorablemente Según la encuesta Es más probable Que aquellos Con ingresos Inferiores A 50 mil Al año Consideren que La investigación Del fiscal especial Sobre el patriota Tiene motivaciones Políticas Existe una clara Correlación Entre las opiniones De los votantes Sobre Garland Y su sospecha De motivos políticos En la investigación Del patriota Señala Rasmussen Entre los votantes Que tienen Una impresión Muy desfavorable De Garland El 90% Cree que es muy probable Que la investigación Del fiscal especial Sobre el patriota Tenga motivaciones Políticas Entre los que tienen Una opinión Muy favorable De Garland De Garland Solo el 17% Piensa que es muy probable Que la investigación Del fiscal especial Tenga motivaciones Políticas La encuesta Rasmussen De mil votantes Probables De Estados Unidos Fue realizada Con el mayor récord Y su mayor récord diario Tres veces Informó un medio Las urnas En todos Los 159 Condados De Georgia Abrieron El sábado 26 de noviembre Y finalizaron El viernes Para la parte De votación Anticipada de la contienda por el Senado de Estados Unidos entre el republicano Hershel Walker. Los datos de las elecciones estatales mostraron que 353.436 personas votaron en persona el viernes. ¿Eso elevó el número total de votos anticipados en general? En persona y en ausencia a casi 1.9 millones. El total del último día superó el récord de un día del martes de 304.744 que adecuaron más del total del 28 de noviembre de 303.672, fue más alto que la votación anticipada en persona en cualquier otro año electoral anterior, informó un medio. El sistema de votación de Georgia está funcionando bien, dijo el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en un comunicado. Si bien algunos condados están viendo más participación de votantes de lo que esperaban, la mayoría ha encontrado una manera de administrar los tiempos de espera de los votantes y agradezco a los funcionarios electorales y trabajadores en todo Georgia que están haciendo todo lo posible para adaptarse a nuestra participación récord. Después de la votación del martes, Raffensperger dijo, Georgia es un líder nacional en acceso y seguridad de los votantes. Estamos teniendo niveles históricos de participación y aquellos que quieren votar están votando. Creemos que quieren votar, creemos que este nivel de participación de los votantes es excelente y seguiremos trabajando con los condados para alentarlos a abrir más lugares de votación anticipada en el futuro. A pesar de la gran cantidad de votos emitidos este año, los expertos le dijeron a un medio que es poco probable que los totales compitan con los niveles de participación en la votación anticipada de las segundas vueltas del Senado del 2021, cuando la votación anticipada estuvo disponible durante varias semanas. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano, firmó el año pasado un proyecto de ley electoral que establece el plazo para la votación anticipada en una segunda vuelta, de un mínimo de 17 días a un mínimo de 5. La votación anticipada en persona es popular y relativamente nueva, dijo Charles Bullock, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Georgia, informó un medio. Está comprimido en una sola semana en lugar de distribuirse en tres semanas, entonces si lo vas a hacer, debes actuar rápidamente. Bullock agregó que un aumento en el total de votos también podría atribuirse a una demanda encabezada por demócratas que permitió que algunos de los condados más grandes del estado que votan abrumadoramente por demócratas abrieran las urnas el sábado pasado a pesar de la orientación de la oficina de Raffensperger que había permitido votar dentro de dos días de un feriado como el Día de Acción de Gracias. Algunos de los condados demócratas tuvieron que saltar sobre los condados republicanos, dijo Bullock. Informó un medio. Eso realmente podría haber marcado la diferencia. ¿Podría cambiar las reglas del juego una vez que sepamos cuáles son los resultados?